¡Suscríbete al canal! Me voy a sacar las ganas. Hace meses que quiero matar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿No quiero qué? Escuchame, escuchame. ¿Qué? Tirá ese video y después me vas a entender. Mirá si voy a ocupar el tiempo a mirar la televisión cuando lo puedo ocupar en ahorcarte. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Dónde poniste el roguero de porco? Quiero que me devuelvas a mi hijo, mamacho de lo que entró. Yo quiero que sea papo, no y de honor a Casano, ¿sabés? Hay un quique que hace danza. Sí, que no es tu quique. ¡No! ¡Móstrame, no! ¡No! ¡Turco! Benito y yo te vamos a cubrir hasta que vos te animes a decirle la verdad a tu papá. ¿En serio? Sí. Gracias, Bruna. Gracias. ¿Vos te diste cuenta que hacemos un muy buen equipo? Podríamos seguir así. Yo miento y vos me apañas. Desde que la conocí mi vida entera cambió, lo que era blanco es negro, lo que era frío es calor. El orden es descontrol y hoy reír y llorar, el abismo es lo seguro y hasta me animo a volar. ¿Qué pasa si la señorita no levanta el diario porque trabaja según las reglas paraguayas? Ya mismo voy a llamar al consulado para ver cuáles son esas reglas. A mí no me va a pasar esta indocumentada, ¿eh? Ok. ¡Diez! ¡Diez pasos juntos! ¡Sí! ¡Diez pasos juntos! ¡Diez de la esquina! ¡Diez de la casa! ¡Diez de la iglesia! ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué maniático? ¿Quién va a estar aquí? ¡Qué exagerada que sos vos, patrona! ¡Mirate nomás! Tanto quilombo que le hacé por ir a agarrar el diario, traerlo ahí como se nota que no le tenés el cuero paraguayo del trabajador, viste vos. Lady, vení, vení a ver esto, por favor. No, no, no me aburra ver de lo muertito tuyo, no me aburra. No, no quiero que leas nada, quiero que veas. ¡Vení acá! Mira, mira, ese sujeto, ¿no te parece medio raro? ¿Sujeto? ¿Sujeta? Me extraña, patrona. Vos que lees todo el tiempo esos libros así grandotes que no les sabés hablar. Y raro, raro, no sé, tanta cosa rara, viste, que uno me ve de este lado de la puerta. Lady, ¿no te parece un ladrón? Estudiando los movimientos del vecindario para hacer su gran robo. ¡Peor! ¡Un asesino sería buscando a su próxima víctima! ¡O un degenerado! O todo eso junto porque me parece que es un amigo del venido. Ah, con razón. Buen día. Buen día. Ah, perdón. Buen día, ¿cómo le va? ¿Usted necesita algo? Sí, la verdad que necesito, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué hago? Le va a parecer un poco raro lo que le voy a contar. Pero yo, yo viví en esta casa cuando era chiquito, tenía cinco o seis años. Dalmiro Albarracín, ¿cómo está? Encantada. Encantada, sí, sí, sí. Y estuve muchísimo tiempo afuera, ¿sabes? Entonces, vine porque a mí me encantaría volver a ver a mi tía. ¿A su tía? Sí, mi tía, la que me crió, la que vive acá, me crió cuando yo era chiquito. Dígale que está su sobrino Dalmiro. Eso va a haber locas. ¡No! ¿Usted estuvo mucho tiempo afuera? De la australia, muchos años, sí. Por eso, estando tan lejos, no se enteró de... De... no sé, no, ¿de qué me tendría que haber enterado yo? Espere un segundito. Sí. Y ya se lo van a estirar. Esperen, esperen, esperen. Un poco parió la tía. ¡Córrea! ¿Puede cerrar la canilla del baño que va a venir el agua hasta acá? Yo no cierro nada, es usted el que tiene que abrir los ojos ya mismo, porque si no le voy a partir el sifón en la cabeza. Uno, dos. Pará, ¿para qué me querés despertar si siempre decís que soy un inútil? Para que se haga cargo del primo de su mujer, que viene a quedarse con todo. ¡Ay! ¡Voy de acá, de acá! ¿Cómo viene a quedarse con todo? ¿Qué pasó? Y abajo hay un tipo que dice que es el sobrino de la vieja, de la difunta. No, no, es imposible. Si mi mujer es la única heredera de la vieja de mía... Bueno, ahora se va a entender al tipo que está abajo, que viene a echarnos a todos a la calle. Yo no le puedo permitir que el legítimo heredero no saque lo que le pertenece. De ninguna manera. Vengo, se me tiene que ocurrir. Pensá, Benny. Sí, bien. Se piense rápido, porque ese ladrón viene con los tapones de punta. Hasta quiere encontrarse con la tía, ya mismo. ¿Cómo con la tía? Sí. No, ¿no sabe que la vieja le pichó? No, yo no le dije nada. Si viene dispuesto a encontrarse con la difunta, yo no me animé a darle semejante noticia, ¿no? No tiene que saber nada de eso. ¿No? Yo te voy a pedir un favor. Dale un cafecito. Estate con él. Yo vuelvo media hora y me encargo del tema. Entretenero, si podés. Denle las manos. Hola, Lu. Tengo que hablar con vos. Un tema legal urgente. Contador. Contador. Soy contador. No soy abogado. ¿Cuántas veces hay que explicártelo a eso? No me lo expliques más, porque ya sé que sos contador. Pero fuiste a la facultad. Seguramente sabés más que yo. Te temer. Te gase el idiota. Bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Soy un suponer, ¿no? Sí. Supongamos que aparece un primo lejano de mi mujer, ¿no? ¿Le correspondería algo de la casona? Claro, si es descendiente también. Es más, creo que si es mayor y es varón, claro, me parece que le corresponde todo a la casa. Pero bueno, no es seguro esto. Yo de lo que estoy seguro es que mi mujer es la única sobrina de la tía. Absolutamente la única. A ver, para vos me trajiste acá para hablar del árbol genealógico. No, yo te traje acá para... Yo te traje acá para asegurarme que nadie me va a sacar lo que le corresponde. Supongamos que este primo... Segundo aparece. Sí. ¿Reclamaría la casa? Si la reclama... Sí, tiene derecho. Sí, también es heredero. Y... ¿Corresponde? Diciendo, ¿sabe que la tía pichó? No sabe, no puede reclamar nada, ¿no? Y tampoco va a venir a sacar a la vieja de la casa. Porque la viejita no la va a sacar de su propia casa. Te adoro. ¡Lu, te adoro! ¡Sos un grosso! Viste que la facultad a veces se hace bien. Sí, se hace bien. Primo Segundo, no sabés con quién te metiste. Y... Y así fue... Un accidente tremendo. Un accidente tremendo. Qué va... Qué difícil para vos hacerte cargo de todo esto. Decirle a mi prima no te pudo una mala. Qué tragedia familiar terrible. Una tragedia, todo por un gatito de mierda. ¿Por qué? No, por un gatito, un gatito. Dios, diaba a los gatos. Tenía la regia a los gatos. Qué barba. ¿Cómo cambió durante todos estos años? ¿No? Qué barba. Sí, bueno, y... Lo que cambió es... ¿Sí? No te puedo explicar. Tiene... El 93.6% del cuerpo quemado. Un horror. Ah. Un horror. A veces... Como que... Te pide un olorcito a pollo al espiedo. Ay, qué bonito. Bueno, voy a tratar de ir impresionable cuando... Cuando la puedo ver, ¿no? No, que no la vas a ver. ¿Cómo? Yo vine a verla. No, no, no. No va a querer, seguramente no va a querer. Yo vine a verla porque... ¿No te acordás? Esa es lo coqueta que era. ¿Lo coqueta? No, en realidad yo me acuerdo... Me acuerdo de cómo me trataba ella. ¿Y por qué no te quedas con ese hermoso recuerdo y... Taza a taza cada uno a su casa? No, ¿sabes qué? Yo quiero verla. Yo vi te entrego para verla. Necesito verla. No te va a gustar lo que vas a ver. Te pongo a asegurar que no te va a gustar porque lo único que tiene sano es el piecito. El piecito que le agarraron los bomberos para sacarla de la llama. Sí, pero te voy a explicar que ella es como una especie de... De esqueleto mezclado con... Niquelauda. Mi hija sin querer, la más chiquitita, la vió la otra vez, ¿sí? Buda quedó. No habla más. Imagínate. ¿Sufrió mucho de ella? Sufrió. Mucho sufrió, ¿no? Pero... Pero mucho, mucho, mucho del... Mucho. Sí, sí, el dolor, digamos. Lo que más sufrió fueron la cantidad de injertos que le hicieron. Y por ahí le das un beso en la mano y le estás dando un beso en el culo. Qué mal, qué mal, qué... Qué cosa, ¿no? Mirá. Después de tantos años, por ahí la que no me reconoce es ella ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Porque puede ser, ¿no? Por el paso del tiempo, él sufrió mucho, me dijiste. Qué bien. Sí, sí. Qué pena, qué pena. ¡La casa está mirando! ¡Qué barba! Y cuando yo era chico, claro, la vio como más grande ahora. Claro, porque cuando uno es chiquitito ve las cosas como más grandes. Esto me pasa a mí ahora, pero la casa no vale nada. Es un desastre. El cartón pintado está destrozada. Sí, pero lo sé, me agarró así como una especie de recuerde. La quiero recorrer un poquito. No. Sí, sí, la quiero. No, no hay necesidad. Sí, la quiero recorrer. ¿Ahora? Benito, la quiero recorrer. Bien. 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 ¿Qué cambió? Sí, está cambiado. Está destrozada la clase. Sí, en cualquier momento se cambia. Ahí abajo, mirá. Esto vale el terreno nada más. Cuidado acá porque no tenemos nada. ¿Esto hoy día? Sí, esto hoy día. No. El bajo escalera me acuerdo atrás, chico. Me escondía yo. Ah, sí, sí. Me escondía, sí. Me acuerdo. Qué recuerdo. ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Tenés buenos recuerdos? Sí. ¿No lo querés conocer otra vez? No, ¿sabés qué pasó? Me agarró como claustrofobia. No, pero está re bien pintado. ¿Qué tiene la casa, eh? ¿El bajo? Sí, así que. ¿Qué te acuerdas de cuando eras chiquito? Fíjate que. Sí, métete. Está re iluminado. Tiene un tubo. Ah, ¿pusiste vos? Sí, sí. La semana pasada. Fíjate que la perillita está como llenando. Despacito, guardá la cabeza. Sí, sí. No, no, despacito. Pero mirá qué recuerdo. Que te da no sé qué todo. Yo no lo he enduido por ahí porque lo tuvimos preparando. Ahí más al fondo está la perillita. Ahí la perillita, ahí. Ahí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ay! ¡Qué! ¡Se trabó la cerradura! Ahora vengo. Voy a buscar un cerrajero. ¡Ya me quiero un cerrajero! ¡Hazte lo más, Embrance! ¡Eh! Anda recordando tu infancia, que... ¡Volga! ¡Ah! Devólveme todos los muebles de mi tía, por favor, te los pido. ¿Y qué haces? De los muebles de mi tía. Los muebles de mi tía. Ah, sí, claro. Usted me pagó con esos muebles. Ahora con mis cosas quiere tranquilizar al fulano. ¡Volga! Por favor, te lo pido un par de horitas, nada más. ¿A qué o quién? Después te lo explico. Dale, dame los muebles. Dale. Le aviso que ayer le tiré las cartas a la esposa de un comisario, la semana pasada a la hija de un militar, y el sábado a un diputado que quería saber si iba a ganar las elecciones. ¿Con eso qué, Olga? Si usted no me devuelve todo esto, yo voy a usar mis contactos para hundirlo. Así que no me obligue, no me obligue. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué lo preguntas? No, pues, mamá. ¿Es tan común ver un docelo en el cuarto de un rockero que guarda latas de cerveza vacías y comida podrida debajo de las sábanas? Justamente, como soy un rockero, vos lo dijiste, y tengo gusto de vieja, me redecoré la habitación con los muebles de la tía que yo quise tanto. No le creo nada, Vinto. Y como directora de esta institución... ¡Pardón! ¡Pardón! Te necesito con el pico cerrado y embalsamado. ¡Qué suerte que tuvimos con esto de la rata, eh! Es un brazo el que la tiró ahí. Si hoy salimos más temprano, mañana saltamos al cole por desinfección. Y no puedo...